Muy buenas chicos, bienvenidos a Pokémon Luna, episodio 21, de vuelta ya en el canal por fin Y lo dejamos aquí el otro día y teníamos que ir a buscar a los Stuffles o Stuffles o los bichitos rosas Y aquí cogí uno, ¿vale? Aquí había uno y lo cogí, ¿vale? Porque fui a curarme al centro Pokémon y me curé Vamos a continuar por... Ah, me puse la gorra también, fui a eso, a ponerme la gorra Vamos a pelear porque quiero que hoy evolucione Primarina, o sea, evolucione Briona Primarina Venga, vamos a darle, vamos a darle Por cierto, hoy es fin de año, pues, pasadlo guay hoy esta noche y esta madrugada Pasadlo guay, molón y disfrutar del último día de este año, que nunca va a ser para volver a repetir Toma, me acabo de tirar un papel a la pared, bueno, da igual Tenemos a... Oh, qué pena, qué pena de... que tengamos abrión de primeras y esta sea tipo planta Pero no pasa nada, vamos a sacar a la gara Porque la gara yo creo que una pirotecnia le va a reventar a este... Stini O Tini, ¿no? Supongo que es Tini Bueno, dejemos lo que se llama Tini Uy, ¿y qué? Podéis dejarme abajo que... ¿Cuáles son vuestros propósitos para el 2017? Los típicos que al final de año... Al final de 2016 dices Buah, no he cumplido ni uno O has cumplido alguno, si te lo pones en serio Yo aún no tengo los míos Pero bueno, no sé Uy, Dios mío He estado jugando a Overwatch ahora para despertarme porque siempre, siempre me despejo jugando a Overwatch o jugando a cualquier otro juego Antes de grabar Porque yo me suelo despertar a las... Eh, Vendetta Moreno Vendetta Ah, claro, es tipo... Pensaba que era tipo fantasma ¿Cuánto he quitado? 50 y este 40 Pues le vamos a poner Vendetta No sé lo que hace, pero le vamos a poner Vendetta, venga Vale Hoy creo que podemos llegar a hacer la prueba de... de Chris Del chico de tipo eléctrico De tipo eléctrico Mira, ahí hay uno, pensaba que era un entrenador, pero no No voy a ir... Es que no... Mira, detrás de esta cartela hay otro ¿Cuántos llevamos? Supuestamente me va a tener que dar dinero Eh... Tengo que decir Que... Eh... No sé cuánto dinero tenía Me he puesto todos los objetos que tenía Y me he puesto unas maxi pepitas para vender No sé cuánto tenía, pero... Creo que me he pasado un poco, ¿vale? Eh... Da igual, no voy a comprar apenas nada Y si compro, compro, pues 10 de cada cosa Porque es lo que siempre hago En cada ruta Eh... En cada ruta, sí En cada pueblo, pues, me suelo comprar 10 pociones 10... Bueno, en este caso máxima pociones El único sitio en donde compro más de 10 Casi siempre es en la liga Pokémon Que es cuando compro, pues, 50 más o menos 50 me suelen ir bien Y unos... 20 revivir Por si acaso ¡Pah! Exagerando, eh! Que a lo mejor me sobran un montón De hecho, creo que de mi juego original Creo que tengo como casi 300 Ultra Balls Eh... 100... Restaurar... Restaurar todos ¿Tú peleas? El autobús es ideal para transportar un montón de gente a la vez Ya sé que ese no sería tan práctico Pero... Ya sé que no sería tan práctico Pero imagínate una fila de Tauros Haciendo exactamente lo mismo Sería lo más ¿Me queda alguno? Sí, me queda este de aquí Y creo que es el último, ¿verdad? ¡Estuf! 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 Eh... Tengo que decir que el... La intro de ayer Me hizo muchísima gracia hacerla Me moló bastante Eh... ¿Aquí hay algo? Sí, ahí hay uno Vamos a pegar con el poli El poli malo o poli bueno ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Nino! 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 Que me tomo bien el suelo de la sirena Madre mía Pues los combates Pokémon también se me dan muy bien Ah, sí Vamos a pelear, venga GM Vamos A pelear con... Madre mía, ¿cómo corre ahí? Súper serio ¿Cómo se llamaba? Cárdenas ¿En serio? El policía Cárdenas Ok 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 Y tenía un Growlite Así que esto no es... Sí, yo creo que esto es Más que nada una... Referencia a las... Eh... A las policías de... A las policías de Pokémon Del anime, ¿no? Que siempre tenían Growlites Las Mayas se llamaban, creo ¿Maya? Agente Mara Mara, 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 Mara Mara, Mara Agente Mara Las de Agente Mara siempre tenían Growlites Y yo creo que esto es una referencia, ¿no? Que los polis tengan Growlites Me parece que sí Pero esto es increíble Lo echas mejor aún que yo con mi Pokémon Qué cara de mala leche se la ha puesto Tiene cara de ser un tipo malo Tiene cara de dictador No sé por qué ¡Estáf! ¡Estáf! Ahí estamos ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Se ha marchado a todas las... A pesar de que todas las estufas Ya se han ido de vuelta Vale Esto lo que nos va a dar son Eh... O un objeto O... 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 ¿Cómo se llama? Joder Un objeto O... Eh... Dinero Supongo que dinero Porque no tiene nada que ver Los que te pueden tener los objetos Es los que te... Los que lo usan en combate Ay... No doy crédito a mis ojos Gracias a ti ya he vuelto a reunir a todos mis estufas Qué feliz soy No sé qué habría hecho yo sin ti La verdad Te estoy realmente agradecida Para demostrártelo Permíteme que te entregue esto Y son... Antiderretir Oh... Pensaba que no me iba a dar un objeto Pero sí Me ha dado un objeto ¿Cómo me va a dar otra cosa? Mira ¿Veis? 15.000 Vale Tengo 800.000 De monedas Pero da igual No las voy a usar Simplemente vendí un montón de pepitas Maxi pepitas Y ya está Eh... Y punto Yo creo que Tampoco es que sea demasiado útil el dinero Para comprar pociones Que voy a comprar Pues si veo que las necesito Y... Y ya está Y tengo bastantes O sea que No creo que... No creo ni que compre Vale Es un Pokémon Mecachis Mecachis en la mar Es un Fearow Acabo de ver la sombra Me gusta que las sombras sean... ¿Sabéis? Que la sombra tenga que ver con el Pokémon que te está saliendo No es como en... En otro juego de Pokémon Que salió una cosa negra Y ya está No sé Mola Y de hecho Me gusta mucho este juego Porque añade muchas cosas interesantes Pero Que tampoco Son tan... O sea Interesantes que no cambian mucho Pero sí cambian Lo que me gustaría Sería... Sería... Que las MTs Que son las monturas En este juego Eh... Las pudieses elegir tú Más que nada Eso yo creo que lo quiere todo el mundo ¿No? Yo pues elegir... Tener unos ciertos Pokémon Y elegir cuál quieres tú montar Pero... Obviamente yo creo que eso no lo harían Lo que sí Algo más sencillo De usar como M.O.S. Porque Lo que no me gusta Vale, da igual Déjate el tema Las M.O.S. O sea, quitar las M.O.S. Ha sido una muy buena idea Nivel 30 Señor Scorpion La gala al 29 Aprende Tóxico Uh... La gala aprende Tóxico Vamos a quitarle... No, no, no Pirotecnia No, amigo Vamos a quitarle Doble Bufetón Porque obviamente No lo uso O sea que... Fuera Tóxico me viene muy bien Porque le voy a poder envenenar Tanto a los tipos venenos A los tipos eléctrico Eléctrico Acero Y eso Digo Lo de la... El tema de montura S.M.O.S. Eso me está... Me está de lujo Me encanta No me... No me disgusta para nada Lo que no me gusta es El tema de la pesca Que solo se puede pescar En las piedritas esas Que sobresalen Deja que pesque... Deja pescar en todos lados Todo es agua Todo puede pescar Es que es una putada en realidad Pero bueno Está bien Lo ha hecho Game Freak así Si es que si lo quiere Game Freak Pues así va a ser No podemos hacer nada Pero me gustaría que lo cambiasen Para una octava generación Que va a quedar Tres años todavía quedan Para una octava Si es que la hay Quien sabe ¿Qué pasa Melona? ¿Melona? ¿Me ha llamado Melona? Si quiero robar una parada autobus ¿Qué pasa Melona? Si quiero robar una parada autobús No sé como lo tenía que decir eso Está flipada ¿Nos quiere robar la parada? Está demostrado que no parece... No parece... Para hacer nada No sé tío No sé leer Punto No sé Puto No sé leer Lo que pasa es que Se ve tan pequeño Porque yo juego en pequeño ¿Vale? No lo puedo poner en grande Porque va un poco más lento Entonces Se ve un poquito más lento Te digo como los labios Que me duelen tío Debe ser de la sal Vaya con mis pipas Y antes de ayer con mis pipas Y luego con mis pipas Y pipas 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 No pero Debe ser de la sal Tengo que comprar pipas sin sal Porque las con sal me molestan Vamos a meterle un Un Hidrovórtice abisal Y a tomar por culo Y va a evolucionar con este combate Si no la matan Suerte que aún no es tipo veneno Hay tipo... Me han venenado la madre Que la parro Que no soy tipo... Ada Lo voy a hacer ahora Pero... Suerte que ahora no lo era Porque me hubiese quitado bastante Ese maldito... Ese maldito perro Poppy de toda su fuerza Ha usado Hidrovórtice abisal ¡Pum! ¡Uy! He quitado las animaciones de combate Me cago en... Me cago en dobleo fetón No, me he pegado a mí mismo, ¿verdad? He quitado las animaciones de combate Era la puedo poner, ¿vale? Que no sé por qué las quité ¿Por qué las quité? Las animaciones de combate No tengo ni idea ¿En serio el habitado? ¿Me van a matar? ¡No me mates a Poppy, tío! Que quiero que evolucione, tío Vamos a sacar a Scorpion Vamos a echar un Revivir Que creo que Tiglo nos dio Y lo vamos a usar No, lo que digo Que... Ya se me ha olvidado lo que iba a comentar Vale, sí Que me he puesto los objetos de antes, ¿no? Pero me refiero a que por qué quité las animaciones de combate Sería para... ¿Para qué? ¡Oh, no me acuerdo! No sé, bueno, da igual Si alguien se acuerda Si lo dije dentro de cámara Que me lo diga Esa poción máxima Soy bastante tonto Por haber usado poción máxima De hecho podría haber tirado para atrás Pero como que me da igual Un poco Vamos a cambiar a Poppy Porque quiero que evolucione, literalmente Quiero que evolucione Y ya he conseguido poner el Primastal Z No lo voy a usar hasta que no me den el Deciduai Stal Deciduai, sí Deciduestal Z Pero ya lo tengo en el inventario, ¿vale? Lo he hecho con un programa externo Que puedes ponerte objetos De hecho, por eso me he puesto los objetos en el inventario Y eso Colmillo venenoso No me va a quitar apenas nada A no ser que me envenene Que seguramente me envenene Ahí está Porque siempre me tiene que fucking envenenar A tomar por saco el Golbat Y subo de nivel Y eso quiere decir Creo que subo de nivel Vamos Ahí está Sube de nivel Nivel 34 Eso quiere decir Que nuestra Poppy Nuestra Brión Va a evolucionar a Primarina Ahí estamos Vamos a hacer ruido con esto No, esto es un disparate No, esto no es la botetilo No, es un disparate No me creo que me haya perdido el combate Ah, estaba rimando Por fin ha rimado, ¿no? Disparate, combate Bien, Poppy PPAP Vamos, anda Poppy Está evolucionando A tope Vamos A tope la evolución De la muerte Del inframundo Ahí estamos No sé qué digo No sé qué estoy diciendo Se me va la cabeza Porque, claro Estoy Des Desvariando ¿Desvariando? No No sé cómo se No sé, ya no me acuerdo Soy bastante Un poco de Invecilito Y me gusta Comer Enzaladijas Con un poquito De macarones Por enzima Enzimica Ahí está Tenemos a Primarina Ahora prende un ataque Que lo necesitamos Que es Aria Burbuja Pero Sí Vamos a ponerle Aria Burbuja Porque me interesa Me interesa Y vamos a ver Las MTs que tengo Porque quiero ver Si le puedo meter En una MT Es verdad Que no tenemos A Poplio En este juego Tenemos Lo hemos visto Pero no lo tenemos Porque recordad Que Tilo va a tener A Poplio A partir de ahora ¿Vale? Porque tuvo un error Y pillé Sin querer Deciduay De mierdas Bastantes Grandes Con sabor a chocolate Quiero poner Aria Burbuja Obviamente Quiero olvidar Y vamos a olvidar El movimiento De agua Característico De este Brión Durante casi Toda la maldita aventura ¿Por qué? 90 Vale Es como Un lanzallamas Digamos Supongo Que es como Un lanzallamas Y aparte Que creo que Hace daño En área Si no me equivoco Y para los combates Dobles En por ejemplo Ya no tanto Porque ya hemos hecho El de tipo Fuego Hemos hecho El de tipo Roca Hemos hecho El de tipo Lucha Bueno Vale A ver Podemos usarlo todavía Que no cunda El pánico ¿De dónde lo he escuchado Yo eso? Que no cunda El pánico Que no cunda El pánico Eso es una frase Normal ¿No? No te paniques ¿Quieres cuidar A tus Pokémon? No, tío Ah, es verdad Que aquí no lo había hecho Vamos a quitarle El envenenamiento ¿Veis? La primera vez que entro aquí Vamos Brion Digo Primarina Ya tenemos la primarina Eso está bien Eso Mola mucho Yo creo que solo tengo que hacer así ¿Verdad? Si hago así Funciona, ¿no? Sí, sí funciona Sí Simplemente tienes que Tocar Tocar con esta cosa Que no sé lo que es ¿Qué es? Es como un especie de Como jeringuilla ¿No? Bueno Bueno Venga, por favor Primarina loca Vamos, primarina Vamos Vamos Venga Ahí está Venga, para tu casa Para tu casa he dicho A tu Pokéball Ahí está Oh Me duelen los dedos Me duelen los dedos No, me molesta Porque no los En serio Vamos con el bug Bueno, hemos Mordido el polvo Al más puro Estilo Timescul Colega A hierro No sé lo que está diciendo Los plantamos A los fuertes Muy deprisa Otra cosa es que Le demos algo Que no sea risa Yeah Río Río Timescul Te desafía Que me sacas Ahora Maldicho 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 Puto Raticate O sea que Aquí los del Timescul Tienen a Raticate ¿Sabéis lo que molaría Que tuviesen los de Timescul? A Scrafty Tío Y a Scraggy Lo que se llama la primera evolución Molaría un huevo Porque salen en plan así Con los pantalones caídos Y todo eso Y molaría un montón Pero no Han desaprovechado la oportunidad Scrafty forma La forma Skull Y salen ahí con el traje Del Timescul Y pues Scraggy Último Último Sí Un Scraggy Especial Con el traje del Timescul Molaría un montón Pensando En plan Pokémon D Nuestro amigo vecino Spider-Man Me da igual perder No caigo en el abismo Por este Pero este cartel Y un gol Empieza en lo mismo Yeah Acaban de rimar bien No sé Estoy llorando Lloro Mira Mejor nos llevamos No nos llevamos Mejor Mira Mejor que no Que nos llevamos Joder No sé leer Me cago en la hostia Mira Mejor que nos llevamos La parada Así los conductores Descansarán ¿Qué? Vaya paso Me pido a mi barraca A estirar la pierna Aca Adiós ¿Cómo? ¿Qué? ¿Saben hablar esto? Coño ¿Saben hablar esto? ¿Qué hostia? Creo que era No me acuerdo De este No es a la voz De Gladio Hola soy Gladio Aunque suelen ser Todas las mismas Pero bueno Me acabo de cruzar Con dos mendrugos Del Team School ¿Los has visto? Algunos de ellos Son buenos de verdad Ojalá se apuntaran A la liga En vez de Pandillear Pandillear Joder ¿Apuntarse? Claro De eso Venía a hablarte Si quieres subir Al pico Jokulan Y te recomiendo Tomar el autobús Podrías subir Más rápido Que un gancho alto Si Interesante Gracias hermano Venga a ver Que me comentas Te faltará mucho Para llegar a Lleguer al executobús Comprueba el horario De la parada Vale O sea que ¿Para qué me hacen esto? ¿Quieres subir al autobús? Si claro que quiero subir Pero no ha llegado todavía No Si llega Bienvenidos a bordo Del executobús Esta Esta ruta Ah vale Es la misma ruta Pero hacia al lado Bienvenidos a bordo Del executobús Executobús Madre mía Conducimos con plena seguridad Pero a toda velocidad Adelante Suban A 180 Por una montaña Vamos Uh referencias Old Old memes Pico Jokulani Vamos Ahí estamos No se para El executobús Que es un bus Pero que se llama Executor Executor Formalola Por aquí Le iba a poner la voz de Lilia Por un momento Pero dije No No le ponga la voz de Lilia Porque no es su voz Ni siquiera esta es su voz Obviamente No hago doblaje en castellano Pero bueno El pico Jokulani Es la segunda montaña Más alta de Alola Pero quieres que saber Cual es Cual se lleva la palma A ver Como se ve de noche Yo de noche No la he visto nunca Hostia que guapa Tío Gracias por dejarme leer Monte De la región No Monte más alto Es una zona sagrada Lo más cerca Que podrás llegar a estar Del Pokémon legendario Al que consideramos La carración de la luna ¿Ves la cima? Acuérdate bien Porque allí es donde tendrá Lugar la liga Pokémon ¿No te parece Que destruir una zona sagrada Es algo Un poco Delito No sé Para tanto Los que creen En ese Dios Entre comillas Tanto como la gente Que Protege esa zona No sé Llámame loco Cucuy Llámame loco Según la tradición De los mejores entrenadores Que logran finalizar El Recursión Solar Han de enfrentarse A cuatro Cajuna En la cima Del monte En la Anáquila Para alzarse Como campeones Quiero darles Un lavado de cara A nuestras antiguas tradiciones Y al mismo tiempo De reconocer Nuestros campeones En todo En todo el mundo Por eso Ergiré La liga Pokémon Y seleccionaré A cuatro de los mejores Entrenadores De toda la región Para que formen El alto mando Me río Porque soy Cucuy No solo se trata De seleccionar Al campeón insular Sino a un entrenador Capaz de conseguir El título de campeón Del mundo Alguien que nos represente Y que le muestre Al mundo entero De que son capaces Los entrenadores Y los Pokémon de Alola Pues tengo un hombre No es de Alola Pero bueno Vale En la parte más elevada Del pico Jokulani Se encuentra En el observatorio De Joku Jokulani Obviamente Porque estamos en Jokulani Vamos al centro Pokémon A Comernos una Jafe Sijo Vamos a No Ahí no iba a ir Iba a ir aquí Bienvenida Vale Vamos a currar nuestro Pokémon Y vamos a entrar ya A por Chris Yo creo que en 10 minutos Lo tenemos Finito O no Porque creo que hay un combate Antes de eso Así que Vamos a hacer primero el combate Sí O también Sí O también Ahí está Y voy a poner a la gara Porque la gara evoluciona al 33 Y quiero que evolucione ya también Porque es un poco débil Siendo 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 Un poco débil Y de falta Cuatro putos niveles Para la puto evolucionar Joder tío Joder tío El puto último episodio Del puto año Tío Y ese Pokémon De un episodio 21 Tío No sé si Al final no tuvisteis vídeo Ayer Quería hacer un vídeo Pero al final no salió Tan bien Como esperaba Y creo que al final No tendréis vídeo Pero A lo mejor Tenéis un especial Posas en vinagre Eh Hay que ver Señor Royale Está lleno de energía Como siempre Eh Craftia Mira Es 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 Bueno No lo soy Pero lo fui Mi querido amigo Es mascarado No te vayas a olvidar De eso Bueno A lo que voy Muchas gracias Por venir hasta aquí Craftia Por desgracia Nuestro Capitán Chris Está muy ocupado En este momento Que si estudio De la trayectoria De los cometas Que si organizar La festiplaza Te podrás imaginar De hecho Me ha encargado Que compruebes Si eres merecedora De afrontar su prueba Hostia Que cara Cucu y yo Fuimos en su día Compañeros de aventuras En quietudes Permíteme que te muestre Todo lo que aprendí Vale He puesto a la gara Porque es tipo acero Y tengo Aparte de ser tipo fuego Tengo el tipo veneno Me gusta mucho Este tío No el tío O sea A ver Me gusta mucho Como va En plan Con camisa Chaqueta Chanda No es una camisa Bueno una camiseta Camiseta no Una camisa Una chaqueta No sé como lo que sea Pero mola en plan El pelo Que parece una montaña Y tal Está guay Mola Me gusta el diseño ¿Ves? Mola Es carmory Tipo acero volador Yo creo que con Porque estamos peleando Aquí no tendríamos que estar peleando En el Hokulani Otra vez he puesto el ratón encima Del Vamos a hacerle pirotecnia Supuestamente deberíamos quitarle Un montón No lo sé Realmente no tengo ni idea No, no No le hemos quitado nada Estamos al mismo nivel Ahí al final No me quita mucho No me quita nada Me quita No me quita nada Es relativo Relativo en el sentido A ver cuando aprendo Un ataque bueno Tipo fuego Que meta bastante daño En plan Un llamarada Por ejemplo No sé Por ejemplo Creo que llamarada Es buen ataque Tipo Se ha quedado un PS Tío No me jodas Bueno Ahora tengo pirotecnia Así que Supuestamente ataco yo primero No me lo creo Lario Me cago en su cabeza Hijo de puta Pirotecnia Y le volvemos a bajar la vida Esta vez Me voy a meter Una poción Yo O sea Voy a ponerme un No Hiper poción Hiper poción Que compre hiper pociones Vale Que compre hiper pociones Ahí estamos No sé por qué lo hago con el ratón Si es más fácil con el teclado Vale Ahora este pegará Porque no es tan rojo Supuestamente Habría afilado Y con un pirotecnia Me lo voy a cargar Crítico Me cago en la leche No Vale Pirotecnia Ahí estamos Le vamos a bajar Ya la vida entera Vamos a Acabar con su vida Muerto Bien Muerto Skarmory Skarmory Subimos Uh Bien Pensaba que no habíamos subido Vamos Nivel 30 Eh No sé si para este episodio Subirá nivel 33 Si veo que Vale Moreno ha subido al 30 Eh Moreno y Es que Eh Seguimos luchando Creo Si No Es tipo tierra Vale Pero el tipo roca es lo que joda El tipo Vale Supuestamente yo creo que con pirotecnia Tiene otro pokémon Vamos a hacerlo con este Porque creo que este es el más fuerte que tiene No Espérate Es que Es eficaz Vamos a meterle pirotecnia Garra metal No me mate No me mate No me mate No me mate No me mata No me mata No me mata No me mata Vale Vale No Pero pirotecnia Vale Uff Casi 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 Hiper poción Usamos No puedo escatimar en gastos Ahora mismo Te copias de Willyrex Vale Ahora me da la otra garra metal Me quitará un poquito más No bomba fango Oh fuck Boy Me mató Vamos a revivirlo Porque lo quiero usar para el último De hecho vamos a sacar a Poppy Porque Poppy le va a meter un Le va a meter un chorrazo de agua en la cara Y lo va a matar De hecho va a hacer un área burbuja Y lo va a matar Pero primero lo voy a revivir Para que se lleve la experiencia del combate Vale Me gusta Me gusta que se esté complicando Vale Mientras no supere los 40 minutos del vídeo Que por cierto La liga Pokémon La haremos en Larga Y seguramente Tendremos que hacer un parón O tendremos que dejar un Pokémon En el PC Vale Porque hay un error En la liga Pokémon Que cuando terminas la liga Vale Esto es un spoiler Para los que no Los que no sabían que había liga Aunque no lo acaban de decir Eh Se para el juego Y no te sigue la cinemática Puedes jugar con 5 Pokémon Y te vas a Se ir bien Pero ese Pokémon Se va a llevar pues Un honor especial En plan Un honor especial Sí Y seguramente sea el que no pueda hacer nada Con los tipos ¿Sabéis lo que quiero referir? Referir Venga Y 35 Bien No sube Obviamente Nuestro amigo Y vecino Spider-Man No va a subir Ah mira Scorpion subió el 31 Bueno Está bien Tijera X Tijera X Tijera X Ese es físico ¿Verdad? Sí Y nuestro amigo Es chispa No chispa no Esto es físico también ¿No? Y Vale Pues obviamente Picadura Bye bye Y ponemos Tijera X Porque no sé por qué he dicho mordisco De hecho tiene triturar No tiene mordisco Tijera X Su ideal 33 Vale No va a evolucionar más Niebla aromática Eh no Y tiene el ario Va a sacar a metan Vamos a sacar No Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Bueno Vamos a meterle un Eh No 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 Vamos a meterle un aria burbuja Le vamos a bajar vida Vamos a curar A la si Puño bala Uff Fuck Hostia es verdad El tipo Joder El tipo El tipo Acero es bueno Contra el tipo hada No lo sabía No me acordaba Puño bala de nuevo No me haga retroceder Ahí está Le bajamos Ahí está Vale vale Bien 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 Me va a hacer puño bala Dudo mucho que me mate Con un puño bala A lo mejor si No se los No se las El único tipo que no me sé bien El Las debilidades Es el tipo El tipo veneno Que supuestamente Puño bala Oh Vamos Me ha hecho persecución O puño bala No sé Pero eso me ha venido de lujo Que no me Que cambiase Después Oh dios mío Bien Se ha recibido el golpe La gara sale sin golpe Limpio Vamos Hacemos el ataque Z Vamos El fuego Big Bang Kamehameha Por mil Me acuerdo que ese ataque estaba en el En el Budoket de Kachi 3 Me molaba un huevo Creo que era el de No he puesto las animaciones de combate Joder Soy bastante Imbécil Imbécilingo Y Ah vale Ya sé por qué quité las animaciones de combate Ya me he acordado Para Vaya con Kukui Se ha traído una entrenadora bastante Realmente buena Para Mientras yo jugaba No tener que ver las animaciones de combate Ni nada Ahora las pongo Tranquilos O sea que el episodio de ayer También teníamos sin Vaya Madre mía Vaya Que puedo decir Que no sepas En efecto Eres Eres Mera Zona De Enfrentante Al capitán De hecho La impresión De que esta pequeña Se desenvuelve mejor que nosotras A su edad ¿No crees? Hostia Está cabreado Y por cierto Tío Tío Listo Que te quede claro Que yo soy Kukui Nada que Que ver con ese royal El enmascarado Así Vale Pues ok Bueno Creo que ya va siendo hora De que regrese al parque Malí Supongo que Tilo Ya habrá terminado De comer malas hadas Y tendré que traerlo Aquí también Claro Claro porque es Tilo Tilo es Subnormal Hay que ver Tan peculiar Como siempre amigo mío Bienvenida Craftia Pasa pasa No seas tímida No lo haceré Tranquilo Vale Vamos a hacer una cosa Lo vais a ver aquí En G-Rex Chico Y va a ser Poner las animaciones Y fin Ya está Simplemente Y también Lo que vamos a hacer Es venirnos por aquí Porque vamos a encontrar A el amigo Revienta Revienta Gargantas Revienta Como es Eh Revienta Voces Revienta dolor De garganta Increíble Por culpa de este hombre Está nuestro amigo Que esto es una curiosidad Lo podéis hacer en vuestro juego Está aquí Nuestro amigo Oak Ey Ey Alola Sabes que existe Un Pokémon llamado Minior Del que dice Que cayó del espacio Como si fuese una estrella fugaz Por lo visto Su núcleo emite destellos De varios colores Por eso Y aunque no presentemos Ninguna forma regional Minior Resulta ser un Pokémon De lo más interesante Mira Te voy a dar algo Que seguro Que te va a venir muy bien Lunaval Podéis conseguir La Lunaval Que no se podía conseguir Desde la segunda generación Incluidos remakes De cuarta De Hedgehog Y Showsilver Eh Podéis volver a conseguirla Tenéis una Y podéis capturar A los Pokémon Con esta ball Vale Y ahora Seguir completando Tu Pokédex Que seguro Que así también Le das una alegría A Rotom Vale Bien Vamos a dejarlo por aquí Vamos a ir al centro Bueno Vamos a ir por aquí Buf Venga Dejad un like Comentar Favoritos Suscribíos Y nos vemos Mañana más Con el episodio El primer vídeo De el año De 2017 Va a ser Pokémon Sol O sea Pokémon Luna Así que Adiós